La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable, siempre nos unió Es mi mujer sagrada, Verónica El milagro en tu mirada, no se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama y lo mirada de verdad Aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte no se va Tú nos hacía Mi voz Mi voz Se irá Mi voz Mi voz Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mis sueños adorar Por una eternidad Volver a ser el niño Y ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Y una estrella nació Y una estrella nació Y una estrella nació Y una estrella nació No, no va, ni amor se irá No, no va, ni amor se irá ¡Fuerte el aplauso! Verónica Castro y Cristian Castro en Noche de Estrellas ¡Vengan para acá!